Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Vamos este día a trabajar en los siguientes contenidos, se los muestro en pantalla. Muy bien, antes de continuar me gustaría saber si se tuvo algún inconveniente en el laboratorio del día de ayer. Recuerden que el día de ayer martes ya estaba publicado el laboratorio para que ustedes lo realizaran en el transcurso de la tarde o en la noche. Me gustaría saber si alguien tuvo algún inconveniente en el laboratorio o si lo lograron resolver. ¿Alguna duda con respecto a las consultas en el laboratorio? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas con respecto al laboratorio o los contenidos del día de ayer, vamos a continuar. Muy bien, hoy nos corresponde trabajar en contenido, nombres de celdas y rangos de celdas. Ya casi estamos ingresando a el contenido de fórmulas y funciones. Ese lo vamos a ver el día de mañana para ir cerrando ya la semana, la sección número 2. Bien, antes de continuar me gustaría solamente hacer una pequeña retroalimentación en el ejercicio de la clase del día de ayer. A ver, a ver, estábamos viendo los formatos condicionales. Los formatos condicionales que son aquellos que son aquellos donde trabajábamos ciertos criterios dentro de una celda. Por ejemplo, poníamos una meta, tal día de ayer pusimos una meta. Y habíamos estado estudiando esa meta y con base a esa meta trabajábamos una serie de relleno. Bueno, un relleno a la celda y el color del texto y todo lo demás. Muy bien. Aquí en el inicio, bueno, de estilos, tenemos formatos condicionales. Y habíamos visto estas. Miren, las reglas para resaltar celdas. En donde habíamos estudiado el de mayor que, menor que y entre, valores entre. También mencionarles que existen, por ejemplo, el de texto que contiene una fecha y valores duplicados. Para el de texto que contiene, ustedes pueden, por ejemplo, escribir, supongamos, lo voy a hacer aquí en otra, en otra hoja. Aquí en esta. Suponga que usted quiere resaltar un nombre. Vamos a suponer, por ejemplo, en este rango. Vamos a resaltar el nombre de Ernesto, por ejemplo. Y le vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a el inicio, luego formatos condicionales. Luego de los formatos condicionales, vamos a ir a. Aquí donde dice reglas para resaltar celdas y vamos a ver con texto que contiene. Y ahí está. Texto que contiene. Vamos a poner aquí Ernesto. Y ahí estaríamos resaltando. Si, por ejemplo, yo quiero resaltar letras. Yo pongo la letra A, que es la más común, la que más se utiliza. Ahí vamos a resaltar, pero no solo la letra. Estaríamos resaltando prácticamente todos los nombres que tienen una letra A. Ese sería prácticamente el objetivo de esta herramienta de texto o que contenga texto. Veamos el otro. El otro que teníamos aquí es para valores duplicados. Vamos a suponer que este nombre se repite. Lo voy a pegar en repetidas ocasiones. Voy a seleccionar. Me voy a ir al inicio, formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y me voy a ir aquí donde dice valores duplicados. Y observe, automáticamente estaríamos trabajando. Bueno, nos aparece ya con un relleno diferente y con un color de texto diferente. Todos aquellos nombres que están repetidos o duplicados. Lo único que sí quiero aclarar aquí es lo siguiente. Yo le voy a dar a aceptar para que lo vea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted comete el error de agregar un espacio? ¿Qué pasa? No va a resaltar porque si bien es cierto Excel no diferencia entre la mayúscula y la minúscula, pero sí va a diferenciar entre los espacios porque los espacios son caracteres que Excel tiene y que sí considera, aunque usted no lo pueda ver, o aunque sea difícil de verlo para el ojo humano, pero sí Excel lo considera como un carácter, que es un espacio. ¿De acuerdo? Si yo lo quito el espacio y le doy Enter, bueno, ahí ya se me hace el duplicado de los nombres, ¿no? Porque recuerden que aquí ya están cuatro nombres prácticamente iguales y por eso los está marcando como duplicados. Ese sería entonces con respecto al formato condicional para valores duplicados. Ahora veamos. Voy a ir nuevamente aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos el de la barra de datos. Ya se los enseñaba yo el día de ayer. Vamos a trabajar esta de reglas para valores superiores e inferiores. Ese, en todo caso, nos sirve cuando yo necesito hacer un top. Lo veíamos superiores. Aquí podemos bajarlo a 5 o a 3, por ejemplo. Y aquí tenemos, miren, 3. Vamos a poner relleno rojo, color de texto rojo oscuro. Yo le voy a dar a aceptar acá. Y eso automáticamente hace que me marque. Bueno, en este caso está marcando los tres superiores. Yo debí cambiarle el color. Vamos a cambiar aquí. Aquí sería verde. Y en relleno verde. Ahí está. Le damos a aceptar. Luego aplicar. Aceptar y listo. Ya tenemos entonces los tres primeros lugares. Se podría decir, ¿no? En todo caso, recuerden que estos tres lugares son los tres. Las tres mejores ventas, se podría decir. Sí, para esta parte. O las ventas superiores. Si vamos de más a menos. Ahí están los tres primeros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le cambio aquí? Y le pongo que este vendió 10 mil. Bueno, uno de estos tiene que borrar para poder marcarse el siguiente. En todo caso, se borra el menor. Porque ahí aparece uno más. Si yo, por ejemplo, le pongo a este 20 mil. Y se va a ir borrando el inferior. Porque ya hay otro más. Bueno, mayor a ese valor. Vamos a darle control Z en repetidas ocasiones. Para regresar hasta acá. Y ya lo tenemos. Ahora, veamos el otro que es el de inferiores. Nuevamente. Sombreo todo. Selecciono todo. Y me voy a ir a inferiores. 10 inferiores. De manera predeterminada me marca 10. Pero yo le puedo bajar de 10. A la cantidad que yo quiera. Yo en este caso le voy a dejar 3. Y le voy a dar a aceptar. Eso sí lo podemos dejar en rojo. Porque ya es un saldo negativo. No, en todo caso. Ahora. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a un valor le bajo? Por ejemplo, este le voy a poner 100 dólares nada más. Observe uno de los valores que ya teníamos como valor inferior. Se borra. Y se anota este 100 porque es mucho menor que los demás que teníamos aquí. Este sería como, digamos, el último lugar. No, en todo caso. Ahora. Aquí lo tenemos ya con valores superiores e inferiores. Habíamos estado ordenando. Para eso borrábamos esta fila. Sí, recuerden, para borrar la fila, selecciono la fila completa. Clic derecho, eliminar. O vamos a presionar la tecla control y luego con la tecla menos o con el guión medio. Y ahí se va eliminado. Pues aquí ya tenemos esto. Ya puedo yo ordenarlo. Voy a asombrar. Voy a ir al inicio. Y lo puedo, lo puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y dejémoslo de mayor a menor. Vamos a ampliar la selección. Y ahí está. Ya tenemos prácticamente los elementos superiores y los elementos inferiores ordenados de esa manera. Muy bien. No sé si con eso hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando. Sí. ¿Dudas o consultas? Por el momento no le quiero decir. Muy bien, excelente. Gracias a usted. Qué bueno que va quedando todo claro. Recuerden que si en algún momento se le hacen dudas, pues no duden en escribirme y con mucho gusto yo le voy a aclarar. Sin ningún problema. Continuamos entonces. Voy a borrarlo. Para borrarlo, repito, hay que seleccionar todo. Me voy a inicio, formato condicional, administrador de reglas. Bueno, aquí lo podemos eliminar así. Le damos clic a eliminar. Clic a eliminar. En el caso de que no se elimine de esta manera, lo puedo hacer aquí, como lo había enseñado ayer. De toda la hoja o de los elementos seleccionados. Vamos a poner aquí entonces elementos seleccionados o celdas seleccionadas para que se borre. Vamos ahora entonces, está bien, a ver, bueno, la escala de color. Ya habíamos estado trabajando con ella. Barra de datos. Y el conjunto de íconos, por ejemplo. Miren, ponemos el conjunto de íconos que hace un poco más gráfico los elementos que yo le voy a introducir a Excel para que podamos estudiarlo de esta manera. Por ejemplo, las flechas, miren, las flechas o las direccionales. Me parece bien esa que está en verde, amarillo y rojo, donde está una flecha verde hacia arriba, una amarilla al lado derecho y otra hacia abajo. Ahora, en esas lo que hacen es colocar un ícono a la par de cada uno de los valores para que usted lo conserva. Ahora, ¿De quién depende realmente o por qué se ponen y en ese, en ese orden o esa cantidad? ¿De qué depende? Bueno, dependerá realmente de lo que usted programe. Porque, por ejemplo, aquí tenemos varios elementos. Tres verdes. Siete amarillos. Y cinco rojos. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, aumentarle al verde para que tengamos más. Aquí está ordenado. Claro que sí, pero si estuviese desordenado, igual me va a poner las flechas. Y va a tomar en consideración todos los datos que yo estoy, que yo tengo en Excel, aunque no estén ordenados. Eso siempre va a ser así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar. Selecciono. Abro la herramienta. Administrador de regla. Le doy doble clic a este conjunto de íconos. Y ahí me aparece. Observe lo que pasa aquí. Mire, ahí dice que yo tengo prácticamente. ¿Qué? Valores porcentuales. Yo puedo trabajar un tipo de representación numérica porcentual, fórmula o percentil. Percentil es, en todo caso, miren, esta es una unidad que está más orientada a la estadística. En la estadística inferencial. ¿Y para qué nos va a funcionar? Bueno, el percentil es una unidad de medida de posición usada, bueno, para ordenar los datos de menor a mayor y para poder hacer algunos cálculos, ¿no? En todo caso. Percentil que viene de, bueno, el percentil es base 100. Es decir, estamos trabajando un 100% los datos y vamos a partir los datos de una manera que podamos encontrar posiciones más o menos como porcentuales. Ahora, aquí tenemos porcentual el 33% y el 67%, o sea, cada uno de los íconos que yo tengo aquí a colores, sean 33% cada uno de ellos, el rango determinado. Pero voy a cambiarlo y le puedo poner números. Por ejemplo, si lo quisiera escalonar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le quiero poner que la meta es de $4,000 dólares? Con $4,300 dólares. Vamos lo siguiente. Vamos al rojo y vamos a poner aquí el límite inferior para el amarillo, es decir, los $4,300. Solo que acá, observe, hay que cambiarle a número y aquí también hay que cambiarle a número. Bueno, en este caso se me borran los dos, $4,300. Y aquí vamos a ponerle un valor superior, que a partir de ese valor superior, cambie de amarillo a verde y que de verde continúe hasta el infinito. Entonces, pongámosle, si ya tenemos $4,300, pongámosle $5,000. Si le ponemos $5,000, entonces vamos a estar ampliando los rangos de superiores e inferiores. Si yo le pongo $5,000 y $4,300 y le doy a aceptar, y luego aceptar, automáticamente ustedes pueden observar que ya tenemos, bueno, digamos el momento, por favor. Ahí está. Ya tenemos entonces esto. ¿Qué quiere decir aquí? Que le hemos quitado el 33% para cada uno de los íconos, que ya no sería el 33%, sino que sería un área que estemos determinando. En todo caso, el rojo, el rojo que tenemos ahí en pantalla, se va a limitar de 0 a $4,300, el amarillo de $4,300 a $5,000 y el verde de $5,000 a más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este valor que tengo aquí me aparece no con $4,374, sino que con $2,000? Me va a aparecer en rojo porque me lo convierte en rojo porque ya es un valor inferior al dato que teníamos antes. De acuerdo. Recuerden entonces que ustedes pueden hacer cambios en la tabla, cualquier cambio. Y lo que va a pasar aquí es que el formato condicional siempre va a estar atento a poder resolver en esta parte, pues la... Un momento, por favor. Gracias. Muy bien, disculpen el inconveniente. Continuamos, disculpen. Tuve aquí un pequeño inconveniente con la conexión. Muy bien, entonces, continuamos aquí. Bueno, vamos a... Teníamos, les decía, esta parte de... Y cuando hacíamos algún cambio, esto automáticamente le hacía, ¿verdad? Una... El cambio al ícono que teníamos aquí en pantalla, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna consulta o alguna duda con respecto a lo que estamos trabajando en este momento. ¿Dudas o consultas? Muy bien, mil disculpas, estimados estudiantes, pero por el motivo del temblor de hace un momento, voy a tener que finalizar la clase en este momento. Discúlpenme, yo voy a reponer el tiempo posteriormente, ya que en el edificio que nos encontramos nos están evacuando. Así que les agradecería su comprensión. Voy a desconectar. Comunico con ustedes vía WhatsApp. Un gusto enorme. Cuídense mucho. Luego me comunico con ustedes.